Con una desventaja de 6 goles por 2 contra Borussia, así llega el conjunto de Pérez Celedón de Fútbol Sala al partido de vuelta que se jugará este fin de semana en cancha de los desamparadeños. El entrenador Mauricio Navarro sabe que el compromiso será muy duro. El partido está duro, pero tenemos que lavarnos la cara, independientemente que sea en una cancha muy difícil, Pérez Celedón tiene que quitarse este mal sabor de boca, porque el partido fue muy desagradable en cuanto al marcador, entonces estamos planeando un partido para lavarnos la cara. El entrenador analizó algunos aspectos que rodean el campeonato de Liga Premier y siente que el formato del torneo pudo afectar un poco al equipo, uno de los que más tiene que viajar en el certamen. El formato que hicieron este año fue muy desgastante y más para nosotros, que somos el equipo que más viajamos más largo, gastamos los partidos que tenemos son 30 y esos 30, 15 visitas es muy difícil. Económicamente, entonces pienso que por ahí también física y mental es muy cansado. En cuanto al equipo espera que la base se mantenga y destacó jugadores que vienen empujando desde las ligas menores. Bueno, esperemos que el equipo quede igual, ahí vienen atrás los de la cantonal que vienen dando pasos de animal grande como dicen, y entonces esperemos que se queden bastantes de este equipo que estuvo en este año y poder incorporar un poco más de muchachos para que siga creciendo la semilla. El partido de vuelta de este campeonato de Liga Premier será este sábado.